Y ahí ve el mamo y calice y andamos Ganadichelma, chocolelbote verán Nacercadón, naducatón Chicamáctú, pertolmán que mangáctú Y calice y... Cháčes kamel, feríla kotával Múri díli, lakete dílával Lúmky tebal, cigríši tí góti Dajme, čo rej, extra pužango Múri dílával 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 Ganadichelma, chocolelbote verán Nacercadón, naducatón Múri dílával 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 Andabari, brigabari, losis Palayaswa, avelo, asamo Cheo, cato que lava, o camimo Pudro masi, chacho, ferieki Svobodo y tecamez, faro y se te rajez A nelemanúša, náš ti dikez Zumate hajárez, oilo, sovangue Palaylo, emusai tetratez Zumate hajárez, oilo, sovangue Pudro masi, chacho, ferieki